No, como nos vamos a varar un sábado con Orea. En serio, Laipi, ¿por qué no tanqueate el cabrón? ¡Rállate! ¡Ey! ¿Están varados? ¡Vamos a ganar la apuesta! Hey, yo. Cielo Alto. DJ Jagger Kila. Es Laipi. Es la Black Man. ¡Fuimos! Ella sabe bien que yo, también me porto mal. La chorita encendía, peligrosa como a la perdía. Ella sabe bien que yo, también me porto mal. La morena está encendía. Oye, escucho y la nota prendía. Pa' la gata y pa' los gantes, como en los tiempos delante. De la ICO pa' la calle. La motora, el ticket, el flow y los diamantes. Pa' la gata y pa' los gantes, como en los tiempos delante. De la ICO pa' la calle. Guayete o piquete, los dracos al galete. Dale Moreno que lo filmo a fuego. Dilo. Ella es Terry, delante de la cámara es Perry. Siempre en la peli, tiene un culo deli. Aquí va otro gol, a los balotelli. La nalga está hecha como la Carelli. Morena, ya no escucho tus signos vitales. Con los metales, también se sale. Ando como esto, con un combo de normales. Y ya tú sabes. Esa shorty me tienes a quemarte. Mami, tú eres aparte. Vienes el culo grandote. Pa' to' la baby lo maleante. Pa' la gata y pa' los gantes, como en los tiempos delante. De la ICO pa' la calle. La motora, el ticket, el flow y los diamantes. Pa' la gata y pa' los gantes, como en los tiempos delante. De la ICO pa' la calle. Guayete o piquete, los dracos al galete. Todas las nenas que se reporten. Está de primera la chori en mi top ten. Ellos tiran, después se esconden. Quiero guerrear, pero no hay con quién. Bandolera, ya soy tu bandolero. No fronteas y en su cuenta hay par de cero. Fumo y fumo y después me elevo. Muchos que hablan y no los veo. Una diabla, te voy a dar tabla. Me envenena la mente cuando me habla. Una malvada, si esta en la cama. Solo mi bicho es lo que la calma. Ella sabe bien que yo, también me porto mal. La llorita encendía, peligrosa como a la perdía. Ella sabe bien que yo, también me porto mal. La morena está encendía. Oye, cuyo la nota prendía.